Hola, mi nombre es Edgar Sancho, soy presidente de Guay, Colombia y este es un evento en el cual estamos trabajando con variados once empresas de Colombia con Business Nation para adelantar acciones de emprendimiento, para que el emprendimiento nazca desde cuando nuestros jóvenes están todavía en el país, para que se requiere ser un país lleno de oportunidades, para que lo puedan vivir no solamente en la parte académica, sino en la parte judicial, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.